Música 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 Sabor de canela y miel, con aroma de café Sabor de canela y miel, con aroma de café Por cuando la mejora la perfume regala dulce miel Por cuando la mejora la perfume regala dulce miel Ay, llego yo ese bebé, el sabor de miel a mis penas Ay, un beso de amor, de la boca el flor y una morena Ay, risa de esa crua, que me hace gritar, viva mi tierra Ay, risa de esa crua, que me hace gritar, viva mi neiva Ay, risa de esa crua, que me hace gritar